Como bien dijiste, esta revista se llama Estudios sobre el Poder, es revista de ciencia política, es la primera revista sobre nuestra disciplina. Esta iniciativa surge de parte de varios docentes, varias docentes, que estamos interesados en difundir los conocimientos vinculados a la ciencia política y, bueno, esta es, digamos, la primera iniciativa de este tipo de nuestro departamento. Así que estamos muy contentos porque ha sido aprobada por el Consejo Directivo de la Facultad, unánimemente, y ya podemos lanzar nuestro primer número. Así que, bueno, esa es la idea, sobre todo el fortalecimiento de nuestra disciplina, la difusión de los conocimientos que se generan desde la ciencia política, pero también la revista está abierta a aportes de otras disciplinas, de las ciencias sociales y humanidades también. Y la verdad que es una alegría grande porque nuestra carrera es una de las más antiguas del país y la revista va a permitir la difusión de conocimientos a nivel nacional e internacional. Pueden presentarse ponencias, reseñas, artículos de investigadores e investigadoras de todo el país y también artículos de otros países. Y al ser la primera iniciativa nos ha llevado mucho esfuerzo, pero contamos con un grupo grande de docentes que está llevando adelante este trabajo muy comprometidamente y el director de las revistas es Daniel Hinojosa. Ya tenemos redes, tenemos nuestra página, tenemos nuestro ISSN, así que estamos en condiciones de empezar y, bueno, nos ha llevado un gran trabajo este año, pero, como te digo, es para nosotros una alegría enorme poder llevar adelante este trabajo. Justamente hemos lanzado hace muy poquito la convocatoria para el primer dossier a 40 años de democracia en Argentina. La convocatoria está abierta hasta el 31 de marzo. Pueden presentarse al dossier bajo esta temática, pero también pueden presentar artículos libres, artículos jóvenes y reseñas. Hoy, sobre todo, con las últimas medidas y con el último gobierno que ha asumido, se puede hacer una lectura desde la ciencia política de cómo en realidad menos Estado, en definitiva, termina erosionando la democracia, o lo que los politólogos denominamos la democracia sustantiva, porque la democracia no solo es lo procedimental, no solo es ir a votar cada cuatro o cada dos años, sino tiene que ver con mucho más que eso, tiene que ver con justamente materializar los derechos elementales de las personas y por ahí con distintas medidas económicas, sobre todo las que estamos viendo anunciadas muy recientemente, se erosionan muchos de esos derechos elementales. Entonces creo que desde la ciencia política, desde las ciencias sociales, tenemos mucho para pensar y aportar en ese sentido. La revista tiene una página y tiene redes de difusión. Están todos los datos para la convocatoria, como te decía al principio, está abierta hasta el 31 de marzo. Bueno, invitamos a todos los docentes, investigadores e investigadoras a enviar sus aportes y sus contribuciones.